Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes mejorar tus fotos en un 200% con Gcam. Gcam es una aplicación que encontramos en la Play Store que nos va a ayudar a mejorar la cámara de nuestro celular. Por lo general ya los celulares hoy en día traen muy buenas cámaras, pero la función de la cámara como tal te sorprendería saber que a veces no usa todos los recursos. Así que si te gustaría explotar totalmente la cámara de tu móvil, existe la aplicación Gcam, la cual se encarga de ser como otra cámara, pero va a explotar totalmente la configuración o mejor dicho la capacidad que tiene la cámara física de tu celular. Así que si estás buscando la manera de tomar fotos o videos de muchísima resolución, acompáñame que te voy a enseñar cómo descargarla y que hagamos una pequeña comparación con la cámara del celular. Así que acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, miren que acá tengo mis dos aplicaciones, la cámara del móvil y la cámara de Gcam. Voy a entrar a la cámara de mi móvil y miren que yo por acá tengo para tomar una fotito de un bunco y pues bueno, voy a hacer la captura. Y adicional a esto voy a hacer la captura en Gcam. Miren que voy a notar en primera instancia que la resolución se ve muy diferente y la luz también. Así que ustedes enfocan y toman la foto tal cual lo harían con su cámara. Adicional a esto quiero tomarle foto a otro objeto que tengo acá. Miren que podemos enfocarlo y se ve muy cool. Y adicional a esto voy a hacer la misma foto pero con la cámara del móvil. Miren que siempre se nota la diferencia. Ahora vamos a irnos al área de la galería de nuestro celular para poder hacer las comparaciones y de esta manera saber cuál se ve mejor y cuál no. Miren que así se ve con la cámara del dispositivo y así se ve con Gcam. Gcam tiene mucha más iluminación que la que tiene la cámara original. Y lo mismo pasa con los muñequitos. Miren que así se ve uno con Gcam y así se ve el original. Ya ustedes deciden cuál va a ser el mejor. Listo amigos. Como ves es bastante evidente la diferencia. Sin embargo ten presente que si tu celular tiene una muy buena cámara. Es posible que se diga siendo mucho mejor seguir usando la aplicación original del celular. Eso me pasó a mí. Así que si ya tienes una cámara promedio sí te recomiendo que utilices Gcam para que le saques el máximo provecho. Así que amigos déjenme en los comentarios si esto les funcionó. Y antes de irse no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!